Hola que tal, son de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo decks para poder hacer la invocación del TG Cañón a la Barda Para poder sacar el tablero y al mismo tiempo sacar estas cuantas gemitas en un solo duelo Recuerden que para esto, para sacar al dragón de la estrella fugaz, ya les subí un video Estará en la descripción de este video Y bueno, les voy a mostrar varios decks Primeramente el deck que vamos a usar ahorita que es la versión más barata Que nada más necesita prácticamente una sola carta Además de las cartas típicas de farme los tableros Luego les voy a mostrar la versión para los que no quieran farmear el tablero Para los que nada más quieran las gemas ahorita y listo Y también la versión óptima, creo que van a necesitar una carta UR Y bueno, la única carta que necesitan es el Ciber Mago Con una copia ya le hicieron Esto porque el Ciber Mago puede hacer un Sincro usando monstruos desde la mano Entonces este va a ser el último que vamos a usar en caso de que nada más tengamos uno solo Ya que ya tengamos los otros dos Sincros Vamos a invocar a este y hacer el Sincro nivel 2 Usando al Raptor de Pulso Y digo que es el último porque el Sincro nivel 2 tiene muy poco ataque y defensa Así que los primeros dos Sincros que vamos a hacer son los de nivel 5 que son el Lador Poderoso Y la TG Maga Maravillosa La única que es cantante es la Maga Pero absolutamente todos te piden que el no cantante, el monstruo no cantante que uses para su invocación Sean sí o sí TGs Entonces aquí tenemos varias opciones Para aprovechar al Mago, si es que tienen varias copias del Mago Pueden meter a los Rhinos Que te da el personaje por subirlo de nivel O también Si tienes varios Raptor Porque nada más tienes un solo Mago Ciber Si le metiste varios Raptors Lo que puedes hacer es meterle varias copias de cartas que sean cantantes nivel 4 Aquí las que tú tengas Puede ser Raiden Puede ser el monstruo de planta Vanilla de 1900 Cualquiera que tengas Pero eso sí, te recomiendo que nada más tengas una sola forma de invocación O sea, que no combines nivel 4 no cantante con nivel 4 así cantante Para que no te vayas a equivocar Yo por ejemplo aquí, lo que debo de quitar sí o sí es este Porque nada más tengo un Raptor Y sí o sí tengo que usar el Raptor para el Mago Ciber Si hubiera otro Raptor ya lo metería y listo Pero bueno, eso lo hago para no confundirme También tienen otras opciones de cantantes free to play en nivel 1 Como por ejemplo Espíritu de Agua La cual está en varios decks iniciales de los personajes de 5DS Y bueno, ya que ya hiciste tus dos sincros nivel 5 Y que ya hiciste tu sincro nivel 2 desde la mano Ahora sí tienes tres sincros y ahora sí podemos sacar nuestro monstruo insignia Y ya una vez que caiga el campo lo único que vamos a hacer es de sincronía Para que se puedan invocar los tres monstruos sincros y volver a hacer la sincronía Lo único malo es que como está limitado a 1 No podemos estarlo reciclando de la forma que quisiéramos Porque tenemos que esperarnos un turno para poder activar otra vez Entonces en el turno que no vamos a hacer la de sincronía Vamos a aprovechar y vamos a recuperar puntos de vida Aquí pueden meter cualquier carta Yo metí esta porque es una carta R Y que se consigue nada más por pelear contra TEA normal o TEA de lon Entonces es muy fácil de conseguir Y exactamente no recupera los 600 puntos Para los dos turnos que pasen de reciclar Luego las demás cartas de farmeros tableros Tornado localizado para que no se acabe el deck el oponente Y lágrima gracil o intercambio de regalos Para poder darle el tornado a nuestro oponente Y las demás cartas absolutamente todas son cartas de robos Pueden usar las que ustedes quieran Y listo, antes de mostrarles los demás decks Déjenme ir directamente al duelo Para que vean como se usa este deck Ya que es la misma idea los demás decks Hacer de sincronía prácticamente Como siempre les digo Si no les sale una buena mano desde un principio Lo que pueden hacer es reiniciar al duelo Rendirse y empezar otra vez Les digo para los que no saquen un monstruo bueno en el primer turno Aquí yo prácticamente estoy Si o si tengo que sacar al rhino O al cantante de nivel 1 de vanilla Entonces yo aquí voy a intentar a ver si puedo A ver Lio, lo bueno es que sacamos monstruos débiles Entonces creo que si puedo aguantar otro turno Vamos a ver que me sale Y justamente el rhino Lo que voy a hacer es Regresar una de estas Ya con el rhino Ya estamos del otro lado Podría invocar esta Pero no gracias Porque si no me lo va a destruir Vamos a esperar La unidad de Brasil Vale Aquí ya podría hacer un sincro si quisiera Vamos a hacerlo de una vez Va a hacer el sincro que no destruye cartas de magia trampa Que es este Porque si no destruye a mi lágrima gracil Terminamos turno Lágrima gracil Le damos el tornado La cual lo va a colocar el siguiente turno De sincronía Vale Coloca Digo Coloca el tornado Y seguimos robando Ahora si Terminamos turno El rhino de nuevo De una vez lo voy a invocar Y lo que podemos hacer es Regresar de sincronía Por el momento Vamos a robar triple carta Vamos a robar otras dos Y ahora si Podemos regresar una carta Podemos regresar Una de las cartas Que también vamos a hacer Reciclar Y listo Vale Entonces Vamos a hacer Este sincro Tengo que esperarme un turno Tengo que esperarme un turno Sin no haber regresado a la otra Sé que esta es la mía De todas maneras Si tuviera fundas Sabría que es mi carta Entonces me imagino que es por eso Entonces ya sé que esta es la que es de él Y lo que voy a hacer es Reciclar cualquier carta Porque aquí yo la cagué No debe haber regresado La carta de la otra Entonces terminamos turno Voy a regresar cualquier carta Robamos la última carta Reciclar Si por favor Para que no se me acabe el deck Regresamos lo que sea Da igual Y ahora sí Cibermago Vamos a hacer el sincro Nivel 2 Con cibermago Y este desde la mano Da igual como lo pongamos Sincronía Nivel 12 Aquí va nuestra primera invocación Delta Axel sincro La rica animación Y podemos hacer De una vez De sincronía Invocamos 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 Lo bueno es que no se activa El efecto de la maga Así que vale Y hacemos una segunda invocación Y listo Ahora sí Terminamos turno Y aquí precisamente Vamos a robar otra carta Que no deberíamos estar robando ahorita Pero no importa Reciclar Reciclamos ahora sí De sincronía Y en el turno que no De sincronizamos Usamos remedio Recuperamos puntos de vida Terminamos turno Y ahora sí Esto lo van a hacer Todos los turnos Un turno es de sincronía Y otro turno es remedio O bueno La carta que tengan Para recuperarse puntos de vida Y ya estamos No voy a hacer el duelo Yo creo que hasta aquí Lo voy a dejar Ya saben cómo hacerlo Todos los turnos Lo mismito Una y otra vez Entonces Ahora sí Ahora sí nos vamos a mostrar Los demás decks Vamos a rendirnos Primeramente La opción Óptima La opción óptima Del deck Sería Vamos a ver Cretas relacionadas Con el TG Serpiente Élice Con que tengan Nada más Una sola copia Ya es suficiente Pero también deben tener Una copia del guardián De la estrella Entonces si sacan una copia De este Y aún no tienen el guardián Pueden reiniciar Digo si les interesa Los TGs Pueden reiniciar Y ya consiguen Una segunda copia Y seguramente Les va a salir Una copia de este Al ser una SR Entonces Lo que van a hacer Digo si puedo Les pongo un clip Abajito Pero se los explico Lo único que necesitan Es tener En la primera mano Sí o sí Y tres copias Del raptor De impulso Para que si es posible Sacarlo en la primera mano Todos los demás monstruos Ya no los van a necesitar Ya los pueden quitar Y pueden poner Puras cartas de robos Entonces Aseguran tener Este monstruo En la primera mano Lo que van a hacer Es invocarlo Y debido al efecto Del raptor Se puede invocar De manera especial Entonces ya tienen Nivel 5 Hacen Al guardián De la estrella El primer efecto Del guardián De la estrella Es que puedes recuperar Un monstruo Del cementerio Y lo pones en la mano Entonces recuperas Ese único Serpiente hélice Que usaste Y luego usan El segundo efecto Del guardián De la estrella El cual dice Que puedes invocar De modo especial Desde tu mano Un monstruo TG Entonces invocas De manera especial A la serpiente hélice Que acabas de recuperar Y debido a que es invocar De manera especial Se activa ese efecto El cual es invocar A otro monstruo TG Desde el cementerio Entonces recuperas El raptor Que usaste Para la primera sincronía Y vuelves a hacer Otra sincronía De nivel 5 La cual es El gladiador poderoso Que te metió La misma habilidad Y ahora si Como hiciste Dos invocaciones Sincros En el mismo turno La misma habilidad Ya te permite Sacar de a gratis A la libélula Ya tienes Tu sincron nivel 12 Y ya harías Exactamente Lo que vimos En el video Como dije Esta es la versión Óptima Porque puedes robar Más cartas Y todo eso Pero si o si Necesitas por lo menos Una carta UR Y como otra opción Para los que no quieran Abrir esta caja Si abrieron la caja Donde vienen los Speed Roids También pueden hacer Un deck con eso Este deck Lo subió RT Blues O más bien Ahora Rayfield Y encontrarán El enlace De ese video En la descripción Ahí tienen Otro deck Completamente Diferente Bueno con monstruos Diferentes Y ahora si nos vamos A la opción Para las personas Que no quieran Sacar el tablero Que nada más quieran Las gemitas Y Obviamente Aquí ya Podríamos sacar Simplemente De sincronía Tornado localizado Y todo eso Simplemente Concéntrense En los monstruos De hecho Entre más Rhinos tengan Para hacer los monstruos De nivel 5 Mucho mejor Y también pueden meter Más raptors Para sacar Rápidamente A este Y listo Digo Su único objetivo Va a ser Sacar una sola vez Al TG A la barda Obviamente Si tienen de sincronía Pues pónganlo Porque ya con eso Tendrían dos invocaciones Y si tienen también Reciclar Mucho mejor Porque ya pueden hacer Sus tres invocaciones En un solo duelo Y ya no necesitan Tornado localizado Ni lagre Magrasil Porque no quieren Seguir Estaleando el duelo Sino nada más Hacer sus invocaciones Y listo Y vale Esos son los decks Espero les haya servido Si fue así No olviden dejarle Su buen like Y también compartir El videito Para que sus amigos Sepan cómo sacar De forma barata Lo más barato posible Al monstruo insignia De Antinome Muchísimas gracias Por ver este video Nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!